Hola amigos, soy Alicia, integrante de la Corporación Excelencia en la Justicia. Hoy les quiero hablar sobre la prevención que debemos tener con los animales por el ruido que genera la pólvora en estas fechas de Navidad y fin de año. Los fuertes sonidos que generan los juegos pirotécnicos no solo afectan los sistemas nerviosos de los animales, también pueden provocar posibles pérdidas de orientación y hasta un infarto. Al escuchar las detonaciones de pólvora, muchos animales huyen y pueden desubicarse, generando una alteración de su cuidado. Adicionalmente, animales domésticos como perros y gatos pueden perderse de sus guardianes o de sus casas al intentar huir de las detonaciones. Según la Fiscalía, expertos y veterinarios aseguran que la explosión de pólvora puede llegar hasta los 200 decibeles, pero los perros y gatos soportan 80, mientras que, por ejemplo, las arigüeyas y aves resisten hasta 100 decibeles. Es por eso que, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, GELMA, el ente acusador busca evitar que los animales sean víctimas de estrés y de sufrimiento que les genera el acto impacto de la pólvora. Alejandro Gaviria, coordinador del Grupo GELMA de la Fiscalía, hace la siguiente invitación a toda la ciudadanía. La invitación es ponerse en los oídos de los animales para que ellos estén protegidos y no sean víctimas del ruido que produce la pólvora. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.